Bueno, martes seguimos a full a full. Acá recibimos un nuevo Garmin, un Vivo Active usado selección, como hacemos siempre. Les muestro, ahí recién corrimos 10 kilómetros, saben que todo lo testeamos nosotros. Ahí está. Tenemos 3 y 22. Les muestro, ahí tenemos todo el día, 55 minutos, minutos de intensidad, subida de pisos. Ahí tenemos los pasos, ahí tenemos los 115 minutos de los 150 minutos de intensidad de la semana. Ahí tenemos el último deporte. Hicimos 10 kilómetros de running, 55 minutos, 58, ritmo 5.35. Ahí nos pone también el ritmo cardíaco de las últimas 4 horas. Ahí está. Ahí tenemos los pisos y volvemos a la pantalla principal. Les muestro cómo se opera. Ahí tenemos, nosotros recién lo habíamos cargado, tenemos todavía 47% de batería. Estaba más o menos al 70 cuando salimos a correr. Ahí está. Tenemos un montón de perfiles. Les muestro ahí carrera, cinta, pista cubierta, bici, bici interior, caminar, caminata interior. Tenemos subida de pisos, natación en pileta, golf, esquí, snowboard, esquí de fondo, padel surf, fuerza, cardio, yoga, elíptica, escaladora, remo, remo interior, navegar y podemos agregar más. También lo que hicimos es configurarlo. Tenemos la última actualización en Garmin Express. Ahí digo bien. Y ahí estaría toda la... cómo se opera este Vivo 3. O sea, se opera con un solo botón. Después para acceder al menú, tocamos la pantalla. Ahí tenemos distintas pantallas para reloj. Podemos ir seleccionando la que queramos, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo y podemos también tenerlo en forma analógica. Si queremos la aplicamos y si no la dejamos como está. Ahí está. Para que siempre gaste menos batería, lo que tenemos que hacer son pantallas que no estén, o sea, utilizando, por ejemplo, el tema de la frecuencia cardíaca todo el día, el tema de pantallas que estén con muchos datos, ¿sí? Eso es una forma también, ya que estoy, les cuento como para ahorrar batería. Otra opción es también el tema de la luz. Por ejemplo, este modelo, si lo tenemos presionado unos segundos ahí, les muestro. Tenemos el tema de prender y apagar, pagar con Garmin, con tarjeta, vincular el teléfono, el tema de la ubicación, el tema de no molestar, el Bluetooth, que también eso gasta batería si lo tenemos todo el tiempo conectado para recibir las notificaciones. El tema del brillo, que nosotros ahí que podemos ir aumentando. Todo esto también va a ir variando considerablemente la batería, así que si quieren y lo utilizan para entrenar, ahí es lo óptimo, pero bueno, tienen que ver que se vea bien. Este se ve perfecto, con display, ¿sí? Y volvemos para atrás, ¿está? Entonces, bueno, después toma el cardio ahí de la muñeca. Se carga completamente USB. Este es un Garmin Vivo Active 3, ¿está? Lo pueden pedir como siempre al WhatsApp, 116-286-9034. Repasamos, ahí tenemos. Con este botón, accedemos a todos los perfiles, todos los que les mostré. Completamente touch, un solo botón, ideal para quienes se inician. Y cuando volvemos para atrás, en la pantalla principal, no sé si les mostré los accesos directos, los widgets, también hacia abajo y hacia arriba, ahí nos pone mi día, los minutos de intensidad, los pisos, los 10 kilómetros que hicimos, los pasos, los minutos a la semana, el último deporte, que bueno, nos puede poner de todos los deportes que les mostré ahí. Después tenemos el tema del ritmo cardíaco, pisos, descanso, y volvemos a la pantalla principal. Bueno, en 4 minutos les conté acerca de este Vivo Active 3 que recibimos, pero creería que ya está vendido. También recibimos un Venu SQ, que también se vendió. Así que bueno, pedidos, consultas y demás al WhatsApp de siempre. 11-6-286-9034. ¡Gracias por ver el video!